Llévame Llévame donde nace el mar donde nace el mar Llévame donde nace el mar y las distancias se pierden y pinta de color todas mis horas y pinta de color todas mis horas Cántame la canción del sol, la canción del sol Cántame la canción del sol cantando la canción de cada tarde y duérmeme al arrullo de la sola Ay, duérmeme al arrullo de la sola Y báilame Ay, como sabes tú y bésame Ay, como sabes tú y abrázame Ay, como sabes tú y báilame Ay, como sabes tú y bésame Ay, como sabes tú y abrázame Ay, como sabes tú Quédate un minuto más Un minuto más Un minuto más Ay, como sabes tú y báilame Ay, como sabes tú y báilame Ay, como sabes tú y bésame Ay, como sabes tú y bésame y abrázame Ay, como sabes tú Y báilame, ay como sabes tú Y bésame, ay como sabes tú Y abrázame, ay como sabes tú Y báilame, ay como sabes tú Y bésame, ay como sabes tú Y abrázame, 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 ay como sabes tú